Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Ladyboss y estamos en la recta final de Gears of War Ultimate Edition. Sí, vamos a llegar a ese final tan intenso y que tantas ganas tengo de jugar. Bueno, primero vamos a matar a estos locucetes y a los Reavers, mucho cuidado que vienen por el lateral. Podemos tirar al que pilota, ¿sabes? ¡Ey! Cuidado, es que me está... Joder, es que me quiere... Creo que se podía... ¡Uh! Creo que se podía tirar al piloto. No estoy muy segura, pero mejor vamos a dejarle y vamos a intentar matar a los locuces que salgan por aquí. ¡Ey! Cuidado. Amigo, ¿dónde estás? Amigo, ¿a quién le estás disparando? No sé a quién le está disparando, tío. Está disparando la pared. ¿Qué daño, capullo? Asómate. Por ahí no, hombre. Bueno, pues por ahí. No pasa nada, no pasa nada. Tengo munición por aquí. Sí. Ok. Podemos seguir avanzando. ¡Mierda! ¡Sí! ¡Ops! Vale, chicos, tenemos un Feron por aquí que me da mala espina. A ver, lo tenemos ahí, de hecho. A ver si puedo marcarlo. ¿Qué? ¿Sabéis qué pasa? Que esa zona de ahí no tiene muy buena cobertura, así que me da un poco de miedo salir. Ahí está, ahí está. No quiero asomarme, no quiero asomarme. Dom, asómate tú. Vale, perfecto. Así me gusta. Ahora, dale cañita, dale cañita. Dom, ayúdame, hombre. Es que no hace nada este Dom. Se pone delante para molestar. No hace otra cosa. Sé que si salgo me va a clavar la flecha, tío. Dom, ataca. A ver, no le puedo dar desde aquí. Ahí está. Venga, Dom, sal. Vamos, 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 vamos. Antes de que me lance la flecha. Tenemos otro por aquí. Cuidado los Reaver. Los Reaver, mal rollo, mal rollo con los Reaver. Vale, creo que me da... Tengo munición por aquí. Tengo munición de arco también por aquí. ¿Dónde está el arco, tío? Me la dejo aquí arriba. No puedo pillarlo. Ah, sí, sí, sí. Desde aquí, desde aquí. Píllalo. Ahora, ahora. A ver, déjame. ¿Tengo granadas? Sí, tenía granadas. Espera, mira, 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 chaval. ¡Mira, chaval, no! No. Me voy para atrás. Espera, me voy para atrás. Un momento, voy a hacer una cosa. ¡No, cabrón! ¡Hijoputa, que me mata! Que me mata, tío. No me... No me jodas. Me cago en todo lo que se menea, tío. Me voy. Me voy que la estoy... No puedo irme, tío. Está cerrada la puerta. Qué guapo. Espera. Mierda, no le he dado. A ver. Cuando se vuelven locos, dan mucho miedo, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, que me están dando los river también! ¡Madre mía! Venga, uno menos. Aguante, aguante, aguante. Asómate. ¿Dónde estaba el capullo ese? Que no se asoma ahora. ¡Asómate. ¡Mierda! No le di. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Vale, ahora sí. Vamos, Dom. A ver, me han dejado algo por aquí. No. Creo que... De arco no tengo nada más. Delta, buenas noticias. Tenéis cañones de cadena en el techo del vehículo. Un momento. Sí, un momento. Que tenemos aquí una chapita. A ver si... Aquí está. Vale, así nos quedarán... Yo creo que nos quedarán tres... Cuatro. Creo que cuatro o cinco para pillar. Creo que hay una más... Más adelante hay otra. Ahora lo veremos. Pero creo recordar que sí. Así que nos van a quedar... Cuatro. Vale. A ver, esta parte es... Ok. Voy a ponerme en una troika de estas. A ver si puedo... Zumbarle aquí a los River. Dom, tú te podrías poner en la otra. Y así me ayudas, ¿sabes? Sería todo guapo que me ayudaras. Sí, es bastante fea. Es bastante fea. Hay que reconocerlo. Vale, uno menos. ¿Quién más viene? Otro por la izquierda. A ver si puedo darle desde aquí. Tenemos otro a la izquierda. Pero como Dom no ayuda... A ver, a ver, a ver. Ahí está. Hay otro ahí a la izquierda. Pero voy a esperarme a ver si puedo cargarme al resto. Y luego si sigue ahí, me pasaré a la otra troika. Aquí, aquí. Míralo, míralo. Se ha atrasado. Vale, perfecto. Espérate que todavía vienen más. Ahí. Dale caña. Ahí, dale caña. Vamos. Venga. Uno menos. De momento no me están haciendo demasiado daño. Eso es bueno. ¡Oh, se me ha puesto encima! ¡Lol! Vaya tela, chaval. Tira para atrás que no te puedo dar, cabrón. ¡No! Vale, esto es genial. En serio. Bien, pues esta parte es jodida porque los Theron llevan arco. La mayoría de los que van en River llevan arco. Algunos me están matando ya, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, tío? Y como Dom no ayuda, molaría que Dom se pusiera la troika y aunque no dispare muy bien, pues haga algo por la patria, ¿sabéis? Pero no, no lo hace, no lo hace. A ver, cuanto antes menos cargue mejor. Vamos. Vamos. Otro por aquí. Gua, tío. Cuando venga el del arco voy a flipar. Como sea. No puede ser, tío. Ese lleva arco. Ese lleva arco. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Me va a dar, vamos. ¡No, tío! Es este, es este. ¿Vale? Estos arcos de mierda. No, no lleves arco, cabrón. No lleves arco. Ese no lleva arco. Pero me va a joder igualmente. Me va a joder igualmente. Tío, Dom, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo, Dom, amigo? Haz algo. ¿Sabes? Estaría todo guapo que hicieras algo, cabrón. Vienen más, tío. Vienen más. ¡Ah, vamos! ¡Quedaos ahí, quedaos ahí! No puedo cargármelos, tío. No puedo cargármelos si se ponen ahí. Hay un Zerun con arco. Vamos. Tengo que intentar cargármelo, vamos. Con el Lancer es muy difícil, tío. Es muy difícil. ¡No, no! El arco, el arco, el arco. A que me lo clava. A que me lo clava. ¡Guau, tío! Vamos. Ahora, troika, troika. Ahora, tengo que matarlo ahora. Vale, venga. Siguiente. A ver si se atrasan un poco. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. El siguiente no puedo. Atrasa, atrásate. Vale. Ya está. Creo que ya. Ahora sí. Ahora sí, chicos. ¿No? Vienen más. ¡Vienen más! Súca que los cojones, tío. Vale, me la juego. No sé lo que lleva. No sé lo que lleva. No, lleva el Lancer. Lleva el Lancer. Me lo cargo. Me lo cargo. Vale, ahora sí. Ahora sí. Uf. Joder. Me ha costado esta parte, eh. Oh my god. Infames. Infames. No sé si no tengo... Aquí hay un arco. Y no tengo escopeta. Tío, joder. Oh, explosivos. No. Oh my god. Oh my god. Vamos, Dom. Déjame pasar, coño. Bueno, no me dejes pasar. Vamos a matar a estos. Que vienen. Antes de nada. Eso es. Primero estos. Y cuando dejen de venir, entonces pasamos. Ya no viene nadie. Vale, vámonos. Madre mía. Vamos a explotar aquí, chavales. Vamos a explotar. Me da un poco de miedete. Por no tener escopetilla. Pero bueno. Intentaré. Es que desde lejos no se puede ir muy desde lejos. Ya os lo digo yo. A ver, sí. Me voy a quedar aquí en la puerta. Uf. Hacen pupa, eh. Arriba, arriba. Dios, que viene por arriba, cabrón. Cómo mola esta parte. La han cambiado bastante, eh. De hecho. A ver. ¿Dónde estáis? Sí, esta parte la han cambiado bastante. Se ve muy guapa. A ver. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí. Estoy intentando quedarme un poco atrasada. Por el hecho de... De la explosión. Del infame. A ver. Voy a esperar a ver si viene alguno más. Y si veo que no, entonces avanzaré. Un poquito. Podemos avanzar un poquito. ¡Tenemos escopeta! Hostia, no sé si cambiarla, tío. Dios, que vienen rivers. Hostia, no sé, tío. Me voy a quedar con esto. Ya me la juego. Me la juego, tío. Me la juego. Venga, va. Voy a darle al botón. Me da al botón. Escóndete aquí. Está el puto river. Vale, van a venir más infames. Ahí está. Voy a esperarme a ver los que vienen. Porque no tengo muy claro. Dom, quita. No veo. A ver. Se ha quedado atrasado, tío. Me va a dar, cabrón. ¿Por qué no os vais a tomar por saco un rato? ¡Oh, que lleva arco! ¡Que lleva arco, tío! Hay uno que lleva arco. Me voy, me voy. A que me la clava. ¿Uno ha dicho granada? ¿Será cabrón? Pues sí que... Pues sí que me dan escopeta, tío. Porque la voy a necesitar aquí. Vamos a ir más infames. Vale, ahí vienen. Vale, ahí, ahí está. La escopeta es nice. Bueno, y desde lejos mejor esto, tío. Me voy a quedar aquí. Vale, mientras van bajando. Vale, vale. Van bajando por aquí ahora. Y creo que también entran por la ventana. Pero bueno, poco a poco. Vamos a cargarnos a estos primero. No me quiero quedar... Es que creo que van a salir por detrás. No voy a quedar muy atrasada, por si acaso. A ver, cuando decen de salir por aquí... Me voy paralando. Ya está. Vale, vienen por detrás. Vamos, vamos. Vale, lo tenemos bastante controlado. Mira, mira, Dom. ¿Pero qué haces, Dom? Puto amo. Mierda, me vienen por la... Creo que vienen por detrás, eh. He oído algo. He oído algo. No, que vienen más por aquí. Hostia, puto Dom, tío. Está como una cabra, eh. Míralo. La madre que lo parió. Dominico, tío. Quítate de ahí. Si es que estás loco. Ah, ah. Ah. Munición. Vale, punto de control, chicos. Bien. Lo hemos hecho muy bien. ¡Oh, tiempo, chaval! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Eh, tío. No se va por aquí. Ah, no. Se va por allá. ¿Cojones? ¿Por aquí? Abre la puerta. Abre la puerta. ¿Dónde está la puerta, tú? ¿Hola? Que no, tío. ¿Por qué no me abren la puerta? ¿Qué pasa aquí? ¿Hola? Esto. Ah, vale. Ahora, tío. No lo había visto antes. Hostia, que nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. ¡Serrúchalo! ¡Buah! Van a explotar. Me van a joder viva. Corre. Dios, que nos morimos. Mierda, nos hemos muerto. Bueno, repetimos, chicos, que aquí hay tiempo. Ah, vale, que la tenía que abrir el Jackie, tío. Vamos, Jack. Ahí, ahí. Vale, más rápido. Pues corremos, tío. Corremos, corremos. Corremos. Así, así, así. ¡Salta! Ya está. Y nos vamos. ¡A tomar por saco! Adiós. Ya está. Abre la puerta, tío. Dios, que no me abren la puta puerta. Punto de control. Voy a morir. Voy a morir. Dom, ayúdame. Vale, ya está. Buenísimo, buenísimo. Vale, tranqui, tranqui. Ya estamos, ya estamos, chicos. Ya estamos. Estamos llegando ya. Vale. A ver. Creo que infames no salen más. O eso espero. Vale. Vamos para adelante. Eh, aquí hay otra chapita. La última chapita que vamos a encontrarnos en el juego está aquí. Aquí metida, creo recordar. A ver. Abre esto. Aquí está. Vale, pues nos quedamos con 29 de 33. Lo he dicho, me van a faltar 4. Que ya las buscaré cuando tenga tiempo. Para sacarme el logrete. Que son 30G. Sí, está muy bien. Y ahora vamos a prepararnos. Que aquí vais a ver que hay un huevazo de armas. A ver. Tenemos francotirador. Tenemos granadas que ya vamos a tope. Vale, tengo que pensar muy bien. Me gustaría tener arco. Pero arco creo que no hay aquí. Con lo cual, a ver. Sí, aquí hay un arco, creo. Vale. Voy a pillar un arco y el lancer. Es de la forma que me voy a enfrentar al jefe final, ¿vale? Creo que es una buena elección. Y hace mucho tiempo que no hago esto. Estoy un poco nerviosa. Porque sé que este jefe final es muy duro. Y encima lo estamos jugando en elevada. De hecho, aquí... Era mucho más de noche en el otro juego. Wow, tío. Los Kriels. Ah, claro. Se hace de noche. Si no, los Kriels no te pueden matar. Qué cabrón el ram, tío. Es el mejor jefazo de Gears que... Al que me he enfrentado. Pero con diferencia, ¿eh? Wow. Pedazo de Troika que llevan la mano, tío. La Troika doble. Flipas. Flipas. Es muy bruto este tío. A ver. Necesito que quite a los Kriels. Necesito quitar a los Kriels. Vale. Kriels fuera. No, los Reavers, tío. Nos van a dar un poco por saco. Vale. Vais a ver que me va a costar muchísimo cargarme a este tío, ¿eh? Es muy duro. Es muy duro. Realmente duro. No le estoy dando. Pero bueno, el arco... La verdad es que el arco tendría que haberlo usado para quitarle los Kriels del cima. Y luego simplemente disparar con el Lancer. Ahora voy a tirar una granada. A ver si le doy. Para quitarle los Kriels. Porque si no, no podemos... No podemos quitarlos de encima. Y es necesario para hacerle daño, tío. Si no, no le hacemos absolutamente nada. Vale. Ya se la ha quitado. Se la ha quitado solo. Que vienen, vienen, vienen. ¡Uh! Madre mía. El daño que hace el cabrón este. Lo que pasa es que hay una cosa que no entiendo. Tío, me están disparando desde el lateral. Vale, ahora. Ahora. El avolto también viene muy bien para este tío. Mierda, viene a por mí. Tengo que irme. 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 Pero bueno. Espero que le dé bien. Dios, 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 Dios. Ya está aquí. ¡No! Me mató. Vale. Vamos. Vamos. Joder, tío. Ojalá se quede ahí. Quédate ahí. No te muevas, cabrón. No avances. No. ¡Uh! Me la acabo de cargar, chavales. Con la puñetera voltock. Os dije antes que la voltock era la hostia. Pues miradlo. Mira. Le he tirado las seis flechas de arco. Las cuatro granadas juntas. Y luego me lo he cargado con la voltock. No he disparado ni lancer prácticamente. Porque. ¡Wow! Lo que me ha costado. Creo que cinco intentos. Cinco intentos. Vale. Bueno. Pues ya sé que con la voltock simplemente y tirándole artillería pesada al principio. O sea. Todo lo que es explosivo y demás. Pues se mata bastante bien. Recordad que estamos en elevada y bueno. La cosa está complicadilla. En locura ya ni os cuento. Bueno. Pues. Vamos a ver el final. Uf. Qué sudores, tío. Vamos. No te muevas. Vamos, coño. Oh my god. Toma, Marcos. ¡Olé! En el último segundo. Vamos. A ver la bomba de masa ligera. La que ha liado. La ha liado parda. Pero bueno. Si está todo el planeta inundado de agujeros de locos. Es muy difícil que se los carguen todos. Sinceramente. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Qué bueno. Hace un rato. Sus guías han logrado colocar la bomba de masa ligera. Hemos destruido la fortaleza enemiga. Esta guerra nos ha salido cara. A todos. Ha destrozado nuestro mundo. Pero prometo que lo reconstruiremos. Sí, sí. No lo entienden. Ja, ja. Mirra. No saben por qué libramos esta guerra. La primera vez que aparece Mirra. No pararemos. La reina. La reinona. Porque lucharemos. Mira qué guapa. Lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. O moramos. Pues sí. La reina Locust es humana. Y no hemos muerto. Es una cosa extraña. Pero así es. Y bueno. Esto ya ha terminado, chicos. Joder. Qué intensa la batalla final. Ya sabía que iba a ser así. Pero guau. Bueno. Pues ya tenemos los créditos. Esto ya ha terminado, chicos. Sinceramente. Me encanta este juego. Ya lo he comentado en alguna ocasión. Mientras jugábamos. Me lo he pasado en grande. Ha sido muy difícil. Algunas zonas jugando sola en elevada. Me han costado bastante. He de reconocerlo. Y sobre todo la parte final. Hasta que no he averiguado bien. Que simplemente lanzándole todo lo explosivo. Y dándole con la Voltock. Me lo iba a cargar muchísimo mejor. Pues la verdad es que me ha costado. Cinco intentos. Bueno. Espero que os haya gustado mucho. Este let's play. Este juego. Sinceramente. Espero que si no lo habéis jugado. Lo juguéis. Porque mola muchísimo. Es muy divertido. Y nada, chicos. Nos veremos en más juegos. En más partidas. En más gameplays. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. ¡Alejarme! ¡Hala! ¡Venga! Toma ya, chaval. Flipas. Vale, hay que darle en las armas. Ya se ha... Joder. Es que si tumba Dom, luego se fija en mí solamente. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.